Adela Amicha tuvo como invitados especiales a Maca Carriedo, José Eduardo Derbez y Reinaldo Rosaro, quienes en algún momento fueron conductores del programa OI. Dentro de la entrevista, Reinaldo, mejor conocido como El Papirín, contó cómo fue su experiencia dentro del matutino, pero lo que más llamó la atención, fue una anécdota en particular. Como parte de uno de sus personajes, le tocaba llenar a los conductores de harina después de decir algo fuera de lugar, por lo que en una ocasión le tocó el turno a Raúl el Negro Araiza, quien no se dejó y lo atacó, aventándole el polvo fino directo en los ojos. Sin duda el acto enfureció a Rosano, pues le alegó que era broma, pues ni siquiera era su ropa, sino de vestuario. Le dije, porque si es broma, y esta no es tu ropa, es vestuario, ni siquiera es tu ropa, contó. Gracias por ver el video.